para la calle me compro richard miller de 250 mil 30 piezas a los 22 años gracias a dios en el banco tengo todo y en el hotel tengo un todo donde yo llego me tiran alfombra manning tengo tu tarjeta yo te entiendo si yo fuera tú me hubieras vivido yo me rolinia pero tengo el banco vida cabrón mantente despegado no te dejo 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 cabrón yo te entiendo si yo fuera tú me hubieras vivido yo me rolinia pero tengo el banco vida cabrón mantente despegado no te dejo 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 mira wow rimi ya mismo para la calle me compró un richard miller de 250 mil 30 piezas a los 22 años gracias a dios dime quién más cabrón paso wow rimi ya mismo para la calle le dejamos en el piso pegado en el banco tengo tonto y en el hotel tengo un tonto donde yo llego me tiran alfombra manning tengo soy tu tonto digamos 1 v 3 vin 20 debut mina DR 有人 mest います ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!